Señoritos y jóvenes, vamos a empezar el día de hoy con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofrecemos nuestras oraciones por las siguientes intenciones, para que todos los cristianos permitamos que Jesús nazca y viva en nuestros corazones, haciendo siempre el bien, para que las familias cristianas vivan unidas por el amor y la fe, ahora y siempre, para que el nacimiento de Jesús en esta Navidad traiga paz a nuestros corazones y al mundo entero. El tema número cuatro es, no esperes que sea Navidad para dar amor, no esperes que sea Navidad para dar amor. En estos días, cuando se acerca la Navidad, vemos por donde vayamos, el ambiente cargado de alegría, vitrinas adornadas de ángeles, pesebres, árboles navideños, que hacen que nuestras miradas se pierdan para contemplarlas, y más aún los niños que disfrutan mucho del colorido que se ofrece también algunos hogares. Pero, ¿es esto la Navidad? Si bien es hermoso, todo el despliegue que se hace en esa fecha especial y es bienvenido, un detalle, no debemos olvidar el verdadero significado. La Navidad no son solo adornos ni los regalos, tampoco es la cena. La Navidad es la unión, paz, esperanza, es la llegada al mundo del niño Jesús para entregarnos un mensaje de amor y humildad. Es Navidad cuando estamos en armonía con nuestros semejantes, cuando perdonamos, cuando regalamos una sonrisa y una palabra amable de aliento. Es Navidad cuando compartimos, cuando sembramos cosas buenas, cuando nos reunimos con nuestros familiares, amigos, y nos acercamos a quienes tenemos olvidados. Es Navidad cada vez que deseamos lo mejor a alguien, cuando ayudamos, cuando somos solidarios. Es Navidad cuando trabajamos con entusiasmo, cuando enseñamos a otros lo que sabemos, cuando aprendemos y somos agradecidos por los dones recibidos de Dios. Es Navidad cuando somos comprensivos, tolerantes, cuando seguimos nuestros sueños y motivamos a los demás a seguir los suyos. Y cada acto que contiene amor, por pequeño que parezca, lleva en sí el regalo de grandeza de la Navidad. Cada día puede ser Navidad. No nos limitemos a esperar diciembre y dejemos que el niño Jesús renazca en cada uno de nuestros corazones. Señoritas y jóvenes, una pequeña reflexión, ¿no? Miren lo que es Navidad y así, como les dije la en la oración anterior de la semana pasada, la Navidad es como el día de las madres, del día del padre, todos los días tiene que estar la Navidad en sus corazones. Navidad es eso, es ese amor de don de persona que usted lleva con usted. Aprendamos, reflexionemos y apliquémoslo todos los días. No espere un día especial para ahí decir perdona, disculpa, llevémonos bien, no. Todos los días es Navidad. O usted cuando se pelea con su mamá o con su papá espera que sea Navidad para ahí hacer las paces. No, no es cierto. Cuando se pelea con su compañera, compañero. Tampoco. Entonces, demostremos que somos personas de amor y no de maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que usted salve María llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminamos con la Sagrada María, vuestra esclava sois, con vuestra licencia principiar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción. Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, llenos por el buen camino y danos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.